aquí estamos en nuevo reto castrol gtx van a hacer cinco retitos ya pusimos las reglas claras para que no salga gil con que hubo mermas y pues esperemos y ahora si gana el perro para que ya llene algo en sus vitrinas es el único que no ha ganado va a descender pero no vaya chido el primer reto el de travesaño que salga primero decide si primero o segundo o tercero disparejo disparejo segundo últimas último primer reto gil va a inaugurar los retos castrol gtx travesaño tres tiros para jalar menos y se está distrayendo aquí y un puntito aquí viene carlitos tiene carlos se quedó lejos nunca levantó ese balón viene ahora por el segundo intento vamos a ver esto apenas empieza señores cerca la bala le recordamos estamos aquí en estos retos dos mil veintidós y esto apenas empieza señores tercer y último intento concentración absoluta viene carlos ahí está por poquito pero no se vio tan mal este muchacho vamos a ver qué es lo que dice víctor manuel y luego ya lo veo y luego ya lo veo estamos ahí ya dale ya está grabando kim dale dale si güey si güey el primer tiro de dos ha sido malo está frío está frío este muchacho viene víctor ahí va víctor disparo disparo si ha tenido problemas víctor con los retos se ha quedado un poquito corto vamos a ver y cerca la bala parecía que le pegaba al poste y la pelota sale apenas desviada va cobilla se viene el segundo reto gol olímpico vamos a ver si gilas llega quítate de ahí perro la topo cam 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 esta complicado esto jajajajaja segundo tiro de gil segundo tiro de gil y va cerrando nada nada esta noche aquí en el estadio de alfonso lastras tenemos dos cámaras con los tiempos de prepa que a lo mucho teníamos un celular nokia grabando en formato 3 gp ya tenemos aquí dos cámaras menos talento pero dos cámaras ágil con su tercer tiro ahora la venta estoy muy centro bueno al menos lo llevo al menos dale esta difícil va viene mayorga mayorga alcanza alcanza a cerrar viene el chapito sánchez el chapito bueno al menos sabemos que si la llegamos en campo grande los tiros de esquina viene carlos ultimo intento viene carlos complicado reto hasta ahora vamos a ver si víctor aquí puede levantarse aquí viene víctor apenas desviado vamos a ver si puede levantar viene víctor apenas desviado parecía que lo metía señores gol 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 de víctor cuando parecía profe profe si mira no sé qué pasó pero al fin lo metió último intento vamos a ver parece que ya encontró la clave se empataron los retos gol el palo le dijo que el palo le dijo que nada 1 por 1 de manchón penal no? siguiente reto tirar esos conos ese vale por dos otra de la del círculo no? o de la línea? bueno aquí es la línea como quieran no le vas a dar, cuantos tiros son? tres? tres para tumbarlos todos ni que fuera un boliche resopla gil y va a sacar un tiro bien culero gol segundo tiro de gil se trata de pegarle a los conos gil no de hallar los huecos de la red me hubiera dicho que eran los huecos dale hinchas hartudo hinchas hartudo gil te amaste gil tumbas de los dos puntos y se va arriba tercer reto gil tres puntos doggin uno carlio cero ahhh perro ya nomas dije que iba a pichar el seis y lo puso a jugar en serio sin temor le pegué le da la vuelta carlitos a victor si no ahi esta eh perro ese se quita no vale rebote pa que no digas que las reglas de que te voy a tirar dale viene carlos embas demasiada fuerza e que lo que come funciono el primero vamos a ver Uy 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 cerca nada mas t shaded adelante Y Cerca la bala Palón que pasa cerca Y a todo esto Seguimos uno por uno Con el placer de saludarles Bienvenidos Al cuarto reto Aquí se puede ir definiendo porque el último solo es un punto Gil se encuentra con Tres puntos, Carlio dos Y Doguin se encuentra al fondo con uno Vamos aquí a disfrutar otros tres puntos El de ¿Sabes lo que me hace feliz? Realmente feliz Lejos ¿Cómo eres culo perro? Gil está dejando atrás La oportunidad de agarrar una muy buena ventaja Con un punto Gil nos la pones bien difícil Se me da que un punto significaría ya Algo muy grande Y la deja ir la oportunidad Gilberto Seguimos iguales Te dije culero que estaba bien difícil Te dije perro fielta Vaya que tú lo habías puesto Ahí estaba en dos balones Ahí en la raya estaba bien Y No, es que el pinche balón se va por otro lado Y Ya lo metió Gol 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 Tendría que meter al menos dos en su ronda Último tiro Vamos a ver Viene Carlos Y Culero Lo metió Se me hace que ya vienes ensayando Cabrón Ya nomás le dije que iban a poner un seis El que perdiera Y se pusieron a jugar Dale ¡Ale! ¡Qué gol! ¡Qué bárbaro! ¡Doguín! ¡Bienvenido otra vez a los retos! ¡Y se pone la última jornada! Como el fútbol mexicano Gil con 3 Carlíos 4 Doguín 4 Carlíos o Doguín buscan el campeonato Gil busca el empate Para irnos a un reto más Un punto Tengo que ganar a huevo Para empatar y nos vamos a Un extra Tiempos extra Esa calaverga Gil ¡Córrele mijo! ¡En la media! Para acá, para la orilla porque ahí la media está blanco y que se ve el cono perro ¡Último reto! ¡Vamos a ver! ¡Se puso muy emocionante! Fútbol Se puso como queríamos Solo vale un punto Y todos estamos en la pelea ¡Vamos a ver a Gil! Se me hace que se fue muy, muy, muy lejos Vamos a ver El segundo tiro de Gil En el primero no le fue muy bien Este tiene buena dirección Buena finta Y quedó algo parecido que el otro Doggin lo siento con mucho nervio Y eso que aún no es su turno ¡Veamos a Gil! Y se me hace que también se fue muy lejos Todo parece indicar que nos quedamos con el primer tiro ¿Sus impresiones Gil? No, reto difícil Tratamos de dar lo mejor Pero vamos a ver con qué próxima nos quedamos ¿Se complica tu campeonato? Porque por encima todavía no tuviste buenos tiros Y todavía siguen las oportunidades de Carlíos y Doggin Bueno, sí El último reto por ahí me jodió un poco Pero todavía tenemos chance Ya no le perdemos nosotros Pero vamos a ver Todo puede pasar Aquí viene Carlos Vamos a ver Por el campeonato Yo siento poca presión La presión se la dejo a Doggin Esa es de la malaria Vamos a ver Tengo algo en mi vitrina Aquí viene Carlos de Luna Me emociona un chingo ver como Doggin Hasta acá siento suculento Esa es lo obligado a ganar Vamos a ver Parece que se va a quedar corto señores ¿Cuál está mejor ese o el de aquí? Ponlo como quieras Quedaron igual no we Lo tiré muy mesurado Con más riesgo El primero fue algo mesurado Vamos a ver Esto se puede acabar aquí Señores y señores Y en el tiro Está bonito ¿no? Está bonito ¿no perro? No, ya quedó más cerca el tuyo Aquí se debe cerquitito Pero ya va Donde Doggin está acomodando el corno Mínimo dos centímetros Lo recorrió para acá Y estos retos Ya están manchados Por la polémica Le recordamos Que sea mi mejor amigo el perro Pero yo vi algo de malicia Ahí en esta Que aquí no se permite El bar en estos retos aún Vamos a ver Último tiro Me parece que Carlos Toma una muy buena ventaja Toda la presión del mundo Será para Doggin Gil parece ya Descartado Señoras y señores Ahí va el balón Me quedo con un Segundo tiro muy bueno Esperemos Si sea el del campeonato Venga para acá la cámara Allá va Carlos Furioso A reclamarle a Doggin Por haber movido el corno Señores y señores Esto se pone color de hormiga Y estos son los retos Dos mil veintidós Se hacen de palabras Lo encaran Les recordamos Que aquí No hay bar Señores y señores Les reclama Airadamente Por ahí Está grabado Está grabado Está grabado Vamos Doggin Vamos Doggin Esto puede Esta puede ser la buena Vamos a ver Viene Víctor Concentración absoluta Disparo Lejos 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 Se va Se va Se va Ese balón Queda descartado El primer tiro De Víctor Le quedan Dos tiros Vamos Víctor Si se puede Es que pégale Más abierto Para que curve Aquí viene Víctor Concentración absoluta Años después Víctor aspira A ganar Su primer reto Nunca Ponce Llegar a este momento Que momento Que momento Señor Martinoli 70 años De miseria 70 años De malaria Aquí se puede Acabar todo Viene el tiro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señoras y señores Se acaba la malaria Se acaba la miseria Carlos de luna Carlos de luna Porque continúa Continúa una vez más Con la malaria Subo un trofeo más A mi vitrina Dos El primero Que gano Estando los tres juntos Y bueno Lo que quería Es que fuera emocionante Se había puesto un poquito Aburrido al principio Pero Fueron unos buenos retos Gané nuevamente La cara Da la derrota Doguin Se va del campo Del terreno del juego No se queda la premiación Se va directo A los vestidores No quiere su medalla De segundo lugar Mostrando Antideportivismo Total Y allá va Carlos Con toda esa humildad Con ese deportivismo A saludar A un gran subcampeón Que dio batalla Dio pelea Dio lucha Pero nuevamente Se queda en la orilla Se va triste Se va Carlos Por ahí Lo desconsuela Que imágenes Señores Que bonitos momentos Nos regala el fútbol De nada Tiene que seguir En la miseria Pensé que iba a ser tu año Como el de Cruz Azul Lo atras Pero Aquí no se dio Trofeo los conos Levanta el trofeo We are the champions My friend Carlos Campeón Primera edición Retos 2022 Gracias Amores Saludos Sigan con nosotros Aquí A través De Tebasteca Tum Tum Tucu 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 ¿Verdad que todo el gorrio? Y ahora si fuera de camas Adiós humildad Es que estaba indeciso No sabía si quería que Que ganara Gil Porque luego iba a andar mamando Que él ni juega Ni nada Y luego si gana el perro Vuelve Si Para el Aquí se puede El perro Otra vez 20 años de malaria Y Cuenta o no cuenta Me lo contamos El perro graba aquí Se está poniendo color de hormiga Se lo contamos a alguien Como que cuenta Ya tiene vida Para el siguiente reto Pinche reto Graba aquí enseguido Y Don Ninja tiene vida Don Ninja empata Don Ninja empata Bienvenido a la liguilla Bienvenido a la liguilla Inche ultima Inche reto Por eso es el deporte Más hermoso de este mundo El reto es un punto Vamos 4 4 3 Y se pone La ultima jornada Como el futbol mexicano Gil con 3 Carlios 4 Dogin 4 Carlios o Dogin Busca el campeonato Gil busca el empate Para irnos a un reto más Un punto Un punto Tengo que ganar a huevo Para empatar Y nos vamos a Un extra Tiempos extra Esa calaverga Gil Pero corre En la media Más allá Para acá Para la orilla Porque ahí la media Está blanco Que se ve el cono No perro Y mi chierre Estaba bien aguitado Que se lo hicieron con madre Van a hacer 3 tiros Si Si no Uno no 3 Y cada quien elija El que O sea si tiras uno Y queda más o menos Tu sabes si tiras el otro O bueno ahorita Si Ya se fue Eh Gil Tampoco No te pases de verga Para acá Para acá Ahí pero para acá Ahí mero no Ahí mero Ahí mero De allá Que se graba allá Si Si Ahí quitaré Ahí mero Creo que está grabándolo Si Si Pues Vámonos Vámonos ¡Lejos! No lo va a poner por respeto Mira, te la pongo en el manchón penal si quieres ¿Para qué papi? Te la voy a poner y te la voy a recorrer dos centímetros ¡Dogin con toda la presión! ¡Carrillo! ¡Son tiros de campeonato! Gil, ahí está una narración emotiva Gil, ahí está una narración emotiva ¡Viva! ¡Ahhh! ¡Te mamaste, perro! ¡No! ¡Está más cerca el mío! ¡Está más cerca el mío! ¡Ahhh!